Dice que no sea en beneficio de lo que es el municipio y lo que es la parte de seguridad. Nosotros tenemos una prevención año tras año en conjunto con todos los empresarios de nuestro municipio. Esa parte lo maneja lo que son los vuelos de nuestro municipio. Pero no han sido ustedes más rigurosos en esta etapa donde se han presentado varios incidentes donde muchas personas han perdido la vida y mucho de esto ha sido por falta de aplicación en el protocolo y las normas. Sí, sí, prevención, prevención sobre todo. Esa prevención para nosotros así evitar lo que suceda en otro lugar. Se da un aviso a que pase allá en nuestro municipio, que es uno de los municipios más industrializados del país. O sea, todas las empresas ya están cumpliendo, o sea, ahí no hay problemas, es paraíso. O sea, las empresas cumplen con todos los protocolos. Es lo que es la parte de seguridad, lo que hacen a todos. Cumplen todas y, repito, estamos nosotros día a día.